hoy te voy a presentar mi pequeña colección de hallways mira qué bonito no te voy a mentir este es un vicio tengo muy poquitos coches y me quiero enfocar en los porsche vamos a empezar por este pedazo de porsche 911 carrera rs 2.7 color rojo esta es una leyenda para mí este modelo fue uno de los más bonitos legendarios 100% original es de la edición 2024 acá te lo muestro un poquito más de cerca miren lo que es esto esto es un pedazo de coche lo hice el llavero le puse el ganchito con mucho cuidado le pasé el taladro le puse pegamento y la verdad que quedó súper bien aparte es un llavero original porque es de hallways y hace edición con porsche que tiene la licencia y es una pieza original y la verdad que a mí me encanta y también no puede faltar el llavero de porsche que lo compré en la página oficial de porsche la verdad que también es una chulada que tengo la llave de mi casa pasamos al siguiente porsche 918 speeder de la marca matt's bots no sé si lo dije bien que es la misma marca de hallways que lo hace la misma empresa color amarillo esto es una bomba a mí me encanta mira súper deportivo este lo voy a tener en caja esto es una chulada pasamos el nivel y acá te traigo uno de los coches más bonitos de porsche el taycan turbo ese del 2023 la edición y la verdad este coche es una pasada este color verde me encanta color del dinero este verde brillante le pega el sol y la verdad este es un espectáculo me encanta y tuve la oportunidad de probar este modelo en persona 100% eléctrico 400 caballos y eso fue una locura un sueño cumplido así que este porsche lo tengo en mi colección y se va a quedar conmigo otra leyenda más el porsche 904 carrera gts esto es una locura de coche hermoso con su número 86 color gris y tenemos acá un celeste claro muy bonito un coche muy deportivo 100% de carrera este modelo también es del 2024 es un modelo recién lanzado a veces voy a las tiendas y miro los cochecitos a ver si aparece un porsche y cuando lo vi digo este tiene que ser mío audi 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 miren qué pedazo de coche con el alerón en la parte de atrás queda súper bonito este azul a fuego con el color blanco y la línea roja con el número 24 creo que es el año porque este modelo también es del 2024 y la verdad que es una pasada no soy fanático de audi pero se lo compré para un amigo compré dos un bm y este el bm se lo regalé a mi amigo que vive en italia y este va para otro amigo así que este es para ti y por último te traigo la joyita que tengo en mi colección es el volvo p 1800 gasser para la gente que entiende es un th miren esto th este loguito esta llama dorada es exclusivo es una edición ilimitada de esos coches que mostré hay un montón pero esto es exclusividad pura así que la tenía que tener en mi colección para mí es un coche medio futurama pero bueno al final por las ventanas que están un poco rosas pero el metal es como metalizado la verdad está bien hecho no te puedo decir que no pero bueno cuando lo vi dije este tiene que estar para mi colección en realidad quería solo por pero bueno apareció esta joyita y tenía que ser mía así es mi colección la verdad tengo muy poquitos modelos recién empiezo cada tanto voy a diferentes lugares a ver algo a ver si encuentro algún porsche también si aparece algún mercedes también me lo voy a comprar pero de momento no se me cruzó ninguno llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau